hola chicos les voy a mostrar una cuestión que están en proceso de prueba los el ejército específicamente la aviación de perú si los helicópteros de transporte de combate conocido como también mi 171 sh barra p de ese país numeral para que sepa la matrícula de helicópteros ep 678 y p 683 han sido armados chicos con una ametralladora dijon m 134 de barra h de 7.62 x 51 milímetros sentar realizando pruebas de tiro le estoy dejando la imagen y el vídeo para que se den cuenta de esta capacidad que tiene este bicho que le están incorporando el helicóptero es un poder de fuego brutal a lo más tipo rambo está en un tema de pruebas de tiro también se le van a incorporar o se muestran bien incorporando en estos tipos de helicópteros m 171 chp serán dotados porque la idea es que estos tipos de copias sean dotados con la dijon m 134 de barra h que va a incrementar sustancialmente dos cosas su capacidad de fuego y también las operaciones de contra subversiva en el valle de los ríos de apurimax n y mantaro es decir para el grupo o la base verán verén que se creó para el tema del sendero luminoso es una ametralladora rotativa de seis tubos de accionamiento electrónico que tiene una longitud de ocho ochenta coma dieciséis centímetros pesa veintiocho coma cinco kilogramos son alimentada normalmente porque cargadores de mil quinientos cartuchos o mil quinientas rondas como ustedes quieran llamarle pesa cincuenta y seis coma ocho kilogramos o bien porta cargadores especiales es decir tres mil cartuchos a cuatro mil cuatro cuatro mil cuatrocientos cuarenta cartuchos que tienen respectivamente un peso de noventa y cuatro coma cinco ciento treinta y cuatro cinco o sea entre más cuestiones lo que hay más capacidad tiene anoten bien lo que puede disparar este bicho entre cuatro mil y seis mil disparos por minutos cuatro mil a seis mil disparos por minutos siendo un alcance efectivo de un kilómetro o mil metros esto que lo estoy dejando le estoy trayendo es los nuevos helicópteros están haciendo pruebas de puntería lo que digo como le dije son dos especialmente para operaciones contra subversiva en el valle de los ríos a purimax en imantaro y también aumentar las capacidades de fuego de los helicópteros mi 171 chp brutal y mágica los hay que jejeje estaba viéndola como porque me llegó el vídeo y dije guau y este donde sacaron es lo más tipo rambo así esto sí que es un material metralladora estos y eso son son poder de fuego esto así estamos hablando de algo duro así que felicidad el perú por eso porque desgraciadamente nosotros estamos mal acostumbrado o nos estamos acostumbrando a ametralladora más pequeña con no sé pero esto con cuatro tubo así circular que dispare frutalmente esto no lo habíamos visto esto es interesante interesante lo que está haciendo perú un helicóptero de transporte de personal como es el helicóptero que se le incorporó este sistema de metralladora como es el mi 171 es un helicóptero de transporte de personal se lo artillaron lo artillaron felicidad a los peruanos la verdad la cosa que me sorprendió gratamente pero imagínense de cuatro mil a seis a seis mil disparos por minuto efectivo mil metros o un kilómetro o sea no queda nada de pie creo que falta esas cosas en nuestras fuerzas armadas yo creo que un día muy tímidos somos tímidos por usar la metralladora no solamente que de un helicóptero sino que también hay que tener buena capacidad de protección o disparo se los dejo el vídeo para que usted lo comente